Se ha decidido poner en marcha un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Esto implica que se le brinda la posibilidad al Consejo, que es la última creación del gobierno de la provincia, se le da competencia para actuar en estos casos. Dada una situación de violencia, inmediatamente se activa un protocolo de actuación. Cuando una mujer se siente víctima de violencia, lo que hace es directamente comunicar al inmediato superior, si fuera producido por un funcionario, al funcionario que inmediatamente y jerárquicamente se encuentre arriba, debe comunicarle y éste tiene la obligación de poner en su conocimiento cuáles son los dispositivos que tiene previsto la provincia, el funcionario que toma conocimiento inmediatamente debe poner en conocimiento del Consejo de la situación. y se activa lo que ya está disponible en la provincia, que son los dispositivos asistencia psicológica, asistencia a través de las trabajadoras sociales, asistencia legal, hagan la posibilidad de acompañamiento si así lo requiriera la víctima. ¡Gracias!